Venga, teorema de Tales. ¿Qué decía Tales? Teorema de Tales te sirve para calcular medidas en triángulos que sean semejantes. Y dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son iguales. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto, este también, y este ángulo mide lo mismo que este. Con lo cual, este tiene que medir lo mismo que este también. ¿Vale? Te salen triángulos semejantes y tú coges dos líneas y las cortas con rectas paralelas. Este triángulo grande es semejante a este chico porque comparten este ángulo. Y como estas rectas son paralelas, estos ángulos van a ser iguales y estos dos también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Si yo le llamo a esto APC y a esto A', B' y C', en los triángulos que son semejantes se cumple que A' partido A es igual que B' partido B, igual que C' partido C. Entonces, si yo te digo que esto mide 5, que esto mide 4, que esto mide 3, solo te tengo que dar un lado de este para calcular lo demás. Por ejemplo, imagínate que este mide 12. Pues sabiendo que este mide 12, vamos a ponerlo bonito. A' que no sé lo que vale. Partido A, que es 5, tiene que ser lo mismo que C', que es 12, partido C, que es 4. Para despejar A', me quedaría 12 partido 4 por 5, que es 15. 3 por 5, 15. Y para calcular B', podría escribir que B' partido B, que es 3, es igual a C', que es 12, partido C, que es 4. Me queda que B' es 12 partido 4 por 3, que es 9. A la división de cualquiera de los dos números, 12 entre 4, que me da 3. B' que es 9 entre B, 9 entre 3, que me da 3. Y 15 entre 5, que me da 3, se le llama razón de semejanza. Eso quiere decir que los lados de este son 3 veces más grandes que los lados de ese. Y la, la es la segunda opción. Y la, la es la otra vez. Y la, la guardia, laнимa, la otra vez.